En el Valle de Aburrá, en cinco sectores, se entregaron panfletos que hacían mención al paro armado. En el occidente de Medellín, en Belén, La Capilla y El Rincón, se escucharon ráfagas de disparo, mientras que en el oriente, en el barrio La Sierra. Dos vehículos fueron incinerados, uno de ellos cerca a la Loma de los Bernal y otro en el corregimiento San Félix de Bello. En el sector de la Tablaza de la Estrella, dos personas fueron sorprendidas entregando panfletos. Hoy a las seis de la mañana tuve una llamada de la coronel del Distrito Sur de la Policía, donde se nos informa que habían capturado a dos chicos que se habían repartiendo unos panfletos de las autodefensas gaitanistas. En Caldas, varias casas se vieron afectadas con grafitis en sus fachadas. Y hubo unas pintas en dos o tres casas de la vereda clara donde invitaban a un paro, pero nuestro municipio está en plena normalidad. Las autoridades entraron a valorar un video donde se ven a supuestos integrantes del clan Usuga en el barrio El Picacho y donde hacen referencia a un bloque armado urbano.